Yo le dije en estos días, no ha pasado nada, porque he tratado de comunicarme con el presidente, no es posible. Fui personalmente a la inspectoría, no fue posible comunicarme con el inspector general y con el consejero menos. Eso está en un limbo. No hay respuesta a eso, no tengo. ¿Cómo se considera esta decisión? Ningún órgano le responde, los medios de comunicación a que se presten las declaraciones. ¿Qué entiendes detrás de esto? Nada, no entiendo nada. Lo que yo pienso que se ha tardado y justicia tardía es justicia negada. Me han negado la justicia. Quiero que a mí me interesa. ¿Cómo ha pensado acudir a otros medios de comunicación para defenderlos? Es que él no me ha acusado todavía de nada, no puedo defenderme de nada. Primero tendrían que acusarme. Ellos solamente me han suspendido. Más nada. Habría que esperar la decisión que tome el consejo. Pero ya van 10 meses.